El gobierno nacional ampliaría el descuento del 50% para la compra de seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT para algunos vehículos a partir de enero del año 2024. Así se desprende el borrador que está publicado en la página del Ministerio de Hacienda. Según el documento, se ampliaría el descuento del 50% del SOAT para las siguientes categorías. Los interesados pueden hacer comentarios sobre el tema hasta el 12 de diciembre en el sitio web de la cartera. La medida entraría en vigencia a partir de enero del próximo año. Recordemos que este beneficio se implementó en diciembre del año anterior. ¡Gracias!